Hola gente de aners, soy Mikkel y estamos acá en un videojuego que es nuevo para ustedes bueno seguramente no porque se lo vieron en muchos canales pero esto es y hoy ya me conseguí un skin que es la del marciano y hoy vamos a jugar un poco las partidas vamos a hacer la ruleta ok, 10 gemas, esta horrible pero ya bueno, no es algo ahora si vamos a vamos a una misión cuantos anuncios ya bueno vamos ya estamos en la sala ah, por dios, que es esto? bombastix oh, quita bombastix ah, casi me caigo que es esto? ayuda ah, no se muero ya, que se mueran hola Mr.Buffastic que es eso, un Mr.Beast panda, hey, que es lo que no entendí ni que ni un queso no me hagan guapo Pitufo we live, we love, we like we like du 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 no, bueno, no no, no pero ya gracias vamos a empezar ay no puse hi en vez de gg hola mister beast eres anubis, cambia hola mira esta el pitufin, vamos a buscar al pitufin, ahi esta el pitufin y te va a ganar no, gato pitufo, bueno no es un pitufo, es un gato pitufo, bueno orejas cuando va a salir el gato pitufo aquí, una skin, yo la quiero por si acaso, ya bueno se terminó vamos a la ultima ronda, no se como la de ver pero ya bueno ahi estoy, mi celebración bueno ya vamos a ver que nivel, espero que sea una facil, oh que facil no, no, cuando ganare una partida, ok he hecho 3 misiones, nunca pensé que lo iba a lograr pero bueno para ser mi primera vez lo he hecho muy bien bueno ya, reclamar ya tengo mis peinted eeeh, que es esto? me vale ok, bota baixa bueno vamos a ver que nivel nos toca Ok, el de alienígenas Empecemos No 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 El de piscina Super slide 3, 2, 1 No 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 ¡Suscríbete! ¡Pollito Pío! Bueno, me lo dejó una de mis barritas ¡Pollito Pío! ¿El pollito amarillito? ¿Cómo lo quieres que llame? ¿Pollito Pío o pollito amarillo? No lo sé, pero... Bueno, ya... Bueno... Vamos... Bueno, ya, vamos a... A para acá... Vamos a entrar a la última partida del video ¿No ganaremos? ¿No ganaremos? No tre... MUT BASH Ok... ¡Somos millones! ¡Ahhh! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué hacen así conmigo? Ay Dios mío, no me puedo caer ahí Pro, pro